Son seis números, pues estamos hablando de aproximadamente 50 a 60 millones de pesos. Después de tanto haber esperado, el actor Gabriel Soto por fin nos tiene una muy buena noticia, al menos para él. A través de medios de comunicación dio a conocer que él ganó la demanda, que interpuso en contra de la revista TV Notas. Hace tiempo el actor había dado a conocer que él los había demandado, por afectarlo moralmente y por haber utilizado su imagen, sin su autorización. La revista TV Notas había publicado una serie de fotografías de Gabriel Soto, cargando a Marjorie de Sousa, las cuales obviamente las iban a sacar de contexto. Pero ahora por fin el actor nos tiene la resolución, y aquí en el Muro de la Fama te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! A través de una pequeña entrevista con el programa Despierta América, el actor protagonista de la telenovela Te Acuerdas de Mí, comunicó que el juez falló a su favor. Esto después de que la revista mexicana apelara en más de una ocasión la solución, que desde el inicio dieron los magistrados. No se vale defenderse, y en este caso ahí está la respuesta, y gané, gané la demanda. Gabriel Soto platicó que la revista TV Notas, como que de plano no le querían pagar, pero a final de cuentas el juez dictó sentencia a favor de Gabriel Soto. Él afirmó que lo único que estaba buscando era justicia, ya que mencionó que cuando las cosas no son justas y te afectan en todos los aspectos, como la privacidad, la intimidad, y en general en su caso, en su carrera, él sí o sí tenía que demandar. Cuando las cosas no son justas y causan daño, porque causaron mucho daño, mucho daño. El abogado del actor, llamado Gustavo Herrera, declaró cuál será la cantidad que esta revista deberá de pagarle al actor. Esto por concepto de indemnización, si de por sí Gabriel Soto es uno de los actores mejor pagados del momento. ¿Qué te parece si mejor el propio abogado nos dice cuánto es? Son seis números. Pues estamos hablando de aproximadamente 50 a 60 millones de pesos. ¿Qué? ¿Cuánto dijo? ¿50 a 60 millones de pesos? Creo que solo en las películas había escuchado esa cantidad de dinero. No, pues de ahora en adelante todos los artistas van a empezar a demandar a cualquier medio de comunicación. ¡Les conviene! Te aseguro que les pagarían mejor y no se tendrían que desgastar en ir a grabar una película, grabar una telenovela. Simplemente van a gastar lo que le paguen al abogado y listo. No, como que ya me dieron ganas de entrarle a la actuación. A través de su entrevista, Gabriel Soto aseguró que este será un importante antecedente. Porque así se puede demostrar la relación ética que deben de tener los medios de la farándula con las diferentes celebridades. En este caso, Gabriel Soto habló específicamente de su situación, o sea, con la revista TV Notas. Él aseguró que esta revista afecta a muchísimas celebridades a nivel profesional y personal. Por lo que también asegura que de ahora en adelante deberían de hacer periodismo real. Que se haga periodismo basado en fundamentos. Y no en chismes que simplemente están platicando el amigo del amigo del primo del señor de la tiendita. Ya la sentencia final, después de varias apelaciones que hicieron, bueno, pues se dictó ya sentencia a mi favor. Fue por el año 2016 que la revista TV Notas publicó esta serie de fotografías. En las que podemos ver que Gabriel Soto va cargando a Marjorie de Sousa. Esto causó un gigantesco escándalo. No solamente en el mundo de la farándula, sino que también afectó el matrimonio del actor. En ese momento, Gabriel Soto recientemente se había casado con Geraldine Bazán. Para calmar un poquito las aguas, Gabriel Soto acudió a su cuenta de Instagram para escribir un mensaje. Él quería aclarar la situación, dando a conocer el verdadero contexto de esas fotografías. En aquel año, el actor escribió. A través de este medio quiero compartir con ustedes, desde el fondo de mi corazón, mi sentir. En cuanto a las fotos publicadas en la revista, de manera mal intencionada. Y con solo el fin de crear rumores que afectan moralmente nuestra imagen y afectan seriamente a la familia. Gabriel Soto aclaró que esas fotografías las tomaron de una secuencia, de un proyecto que él se encontraba grabando. Él publicó una serie de imágenes donde podemos ver que hay un chorro de equipo de producción de la telenovela. O sea que ellos dos no estaban solos. Gabriel aseguró que esa escena solamente duraba unos cuantos segundos. Que no era como que ellos andaban ahí romanceando, jugueteando en la playa. Simplemente llegaron, tomaron esas fotos y las publican en la revista con cualquier historia. A partir del 2016 hemos visto como a Gabriel Soto cada vez le gusta al más y más imponer demandas. Actualmente él está en juicio por la difusión de un video íntimo que se dio a conocer a finales del 2020. Acerca de ese caso, el actor todavía no ha mencionado nada al respecto. Por esta razón yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros. Porque aquí, en el Muro de la Fama, ya sabes que te traemos las últimas actualizaciones. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.